Se sumó Ciudad Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Bendito la voz del Señor Dios Todopoderoso Hoy es viernes, 3 de agosto Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros desde Bucaramanga Para Colombia y el mundo Aquí están las noticias más importantes del día Pero por favor, entre a su Facebook Como hago yo en este momento Entra a su Facebook, le da compartir al programa Perdón, le da José Velázquez Pereira a buscar Luego le da play al programa Y luego le da compartir y a la derecha Para que todos sus amigos y sus contactos También vean impacto Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día En Cartagena de Indias Así fue la captura de alias Madán Y estas son las pruebas que la Fiscalía Presentó en contra de Liliana del Carmen Campos Pueyo Alias la Madán que participaba en horquías y bacanales En yates y fiestas con turistas extranjeros Llevando niñas menores de edad Cobraba tres millones de pesos Pero a las niñas, a las fufurufas Solo les daba un millón En Bogotá Así es como esta banda de venezolanos Grabados con cámaras y alarma En Morales Sur de Bolívar Así fue el reencuentro de una persona Que fue secuestrada por los grupos guerrilleros No se sabe si fue después de pagar una costosa suma Lo que permitió la liberación de este secuestrado Que en este momento se reencontró con su familia Aspiramos que el 31 de agosto Terminemos ya la etapa El puente de Izgaura Va a conectar por fin Los dos extremos del sector de la falla Que no permitía tener una muy buena vía En San Andrés o en la vía a Málaga Esperamos que ahora con el puente de verdad Comience la pavimentación En Bogotá Con amor y obediencia Los perritos jubilados Reciben atención en el hospital En el hogar geriátrico de la policía De narcóticos Animalitos que dieron muchos resultados En la lucha contra las drogas Y aquí primero le dan gracias a Dios Y luego a comer En San Vicente de Chucurí Así fue como comenzó ayer la creciente La quebrada de las cruces Que pasa por el pueblo Y que ha provocado muchas tragedias Esto ocurrió En venta quemada A un departamento del Boyacá Cuando una abuelita oriunda Del departamento del Córdoba Extorsionaba comerciantes y ganaderos Y les decía que dejaran la plata En el confeccionario de la iglesia Cuando recibía los billetes La cauturó el gaula En Bucaramanga Este es el operativo de control A los piques ilegales Que realizó La dirección de tránsito y transporte De la ciudad de Bucaramanga Sancionados motociclistas Y aquí tenemos los nombres De los sujetos que fueron capturados Por la policía Luego de que Fueran sorprendidos Y en un trabajo de investigación Que duró casi un año Los del Chapo del Sur Capturados en Santa Rosa Piedecuesta Aquí les vamos a decir Los nombres de cada uno de ellos En Bucaramanga Control A los chalecos reflectivos De los motociclistas Comenzaron desde anoche Los operativos Para que usted No salga sin el chaleco Y acuérdese de ponerlo Antes de las 6 de la tarde Porque de 6 de la tarde A 6 de la mañana Se lo van a exigir Y si no lo llevan Hasta le pueden quitar la moto En Colombia Tropas helicoportadas Del asalto del ejército Celebraron El 13 de agosto 199 Hoy 3 de agosto 199 años De honor y gloria Por Colombia En Ibagué Un camión Míxer Se volcó En el barrio Hacienda La piedra pintada Por fortuna Solo fueron daños Materiales Pero Ninguna vida Que lamentar Conoces a Lucía Hola soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bujaramanga Revitex Revisión técnico-mecánica Confiable ¿Sufrió un accidente de tránsito Con fractura? Usted tiene derecho A una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Para todos nuestros televidentes Comenzamos con el desarrollo De la más importante noticia Mire Cómo fue La captura Y cuáles son las pruebas Que tiene la fiscalía En contra de Alias la madame La que prostituía Niñas menores de edad En Cartagena La madame En Cartagena Se inició Este proceso La mujer Que no se allanó De los cargos Que se enfrenta A una condena Menos de 27 años De prisión Según noticias El tiempo Y la fiscalía En su observo Probatorio Le cuenta Con más de 7 mil Horas de grabaciones Interceptaciones telefónicas En contra de esta mujer Que hacía pistola A los periodistas Cuando salía Dentro de todo El escándalo Generado en Cartagena Por el hallazgo De esta red De proxenetismo Donde esta es la encargada De reclutar niñas Ahora también Se denunciaron amenazas A un reportero Del diario Universal Aparte de los familiares De la madame Que también Han denunciado A los periodistas El hecho ya fue denunciado De las autoridades competentes Las amenazas De los periodistas La captura De los ciudadanos israelíes Y también de los policías Que permitían eso Lo mismo que un oficial Retirado De la Armada Nacional Aquí cuando sacaban A la madame De la patrulla Para llevarla Hasta la fiscalía Y al juzgado Donde le hicieron La imputación Y la vieja En un tono vulgar Como lo que es Una fufurufa Pero no fufurufa barata Cualquier fufurufa Sino fina Sin embargo Mostró que es una fufurufa Barata Porque vea usted Como le tiraba besos Y le hacía pistola A los periodistas Pero vamos a ver Si la misma pistola La van a hacer en la cárcel Y ahora por todas partes La van a rayar Y a nadie más Podrá venderle Los servicios sexuales De las niñas Si salga de la cárcel Y ahora la están esperando Las machorras Que le van a dar lo suyo También en la cárcel De Cartagena En Ford Blast Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga Dos al pecho y un arriba Saludo motero Para todos nuestros televidentes Que están con nosotros Vamos con más noticias Esta es otra noticia Aquí vemos También como en Bogotá Una banda de venezolanos Que atracó A las personas Que asistían a un bar Aquí se ve cuando llegan Dos ciudadanos A pagar en la barra del bar Cuando en ese momento Están pagando Llegan unos venezolanos Armados con revólveres Se cubrían con capuchas Y con pasamontañas Y con gorras Otros bien descarados Nada Al parecer El jefe de la banda Era este sujeto Que viene llegando Detrás de estos clientes Y él decía Qué era lo que se hacía Y qué era lo que no se hacía El sujeto que está allá Ese Que es el que no se tapa la cara Es el jefe de la banda De ciudadanos venezolanos O de delincuentes venezolanos Que ya es hora Que el gobierno Les ponga tate quieto Porque esos venezolanos malos Están haciendo quedar mal A los venezolanos buenos Y por esa razón No les están Dando empleo A los venezolanos Que vienen a la ciudad Vecina santandereana Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos No olvide que restaurante Mi viejo sazón En Bucaramanga Le tiene a usted La oportunidad De que este martes 7 de agosto Pueda también comer Mañana sábado Y domingo Hay platos especiales En restaurante Mi viejo sazón ¿Quiénes estuvieron con nosotros En mi viejo sazón? Pues una familia ¿Pero qué hay? Muéstrame la foto Del martes En mi viejo sazón Es la comida típica santandereana Que usted puede degustar En restaurante Mi viejo sazón En la ciudad de Bucaramanga Mi viejo sazón El 7 de agosto Démosle una batalla A la rutina En este festivo Y compruébalo En el restaurante Mi viejo sazón Pidiendo O yendo hasta allá Restaurante Mi viejo sazón Para que usted disfrute De lo mejor En esta oportunidad En este gran sitio En Bucaramanga Seguimos en impacto Vamos con más notas Ah bueno Ustedes son una familia Perdón Que queremos saludar Que están en sintonía de impacto ¿Quiénes son los que están En sintonía de impacto? Aquí vemos A una cantidad de amigos Que siempre siempre Están con nosotros Y en todo momento Nos están brindando Su amable sintonía Aquí Ay caramba ¿Dónde están estas personas? No recuerdo los nombres Permíteme Porque son unos amigos Buenos de Girón Es un gran amigo de Girón El que aprecio mucho Él se llama En el restaurante Mi viejo sazón Viene en el barrio Paraíso Don Jairo Salazar Su esposa Amanda Pico Su hijo Jairo Sus hijos Jairo Y no recuerdo el nombre Del otro chico Y de Natalí La chica que está ahí Hijas de mi viejo sazón Seguimos con noticias Miren lo que ocurrió En Morales Sur de Bolívar Aquí cuando Un secuestrado Se reencuentra Con su familia Esta persona Estaba secuestrada Allá en el sur De Bolívar Llevaba varios meses Hasta que por fin Con la presión De las autoridades Y al parecer No se sabe Si un rescate Por parte de la víctima Esta persona Pudo reencontrarse Con su familia Es que para ser Un campeón Debes tener Los músculos De Hulk La velocidad De Flash O acaso El encanto De la mujer Maravilla Para ser Un verdadero Campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá Más linda Del mundo Querer compartir Tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Popeye Descubrimos Hace 30 años Que tus mayores Logros Son tus mejores Experiencias Escuela de patinaje Popeye Recuerde que tiene Clases En el polideportivo De las Américas En el patinódromo También en el patinódromo De la ciudad De la Real de Minas Y en el patinódromo De Zapamanga En la ciudad De Bucaramanga Florida Blanca Pertenece a eso ya Vamos con noticias En Málaga La vía Málaga Mire este video Que nos entrega Vanguardia Liberal Aquí se puede apreciar Como el puente De Izgaura Ya tiene otra cara Es el puente Atinentado Más largo De Latinoamérica Escuchemos lo que dice El cura y el diputado La etapa De pruebas Y así Se ha entregado Directamente A la comunidad Santanderiana Pero especialmente A García Rovira Tendrá la iluminación De este puente Como el de la novena Además Esto contará Con todo el monitoreo Electrónico Nunca visto En un puente En América Latina Atirantado El puente La Izgaura Resuelve Uno de los 72 Puntos críticos Pero seguimos avanzando Con invías Para que logremos Al 2022 La anhelada Pavimentación No sea pingo mano Cómprele a Santanderiana De casco Somos fabricantes E importadores directos Cuidado Se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Ya saben que hay que ir a comprar Los cascos Los accesorios Las defensas Para cualquier marca Y referencia de moto En Santanderiana De cascos Y no olvide Que vamos a comer Una deliciosa hamburguesa La carnívola La hamburguesa santanderiana La hamburguesa Y pif Todas las hamburguesas En carbón Y leña express En el muti La pif bif Que es una de las hamburguesas Más ricas Más grandes Más deliciosas La hamburguesa ranchera Que lleva de todo La santanderiana Que lleva arepita La super especial Con doble carne También la yangi Que es una hamburguesa inmensa También la carnívola Todo La colombiana En carbón y leña express En el mutis Usted pasa el puente De la novena Y va por la carretera Antigua del mutis Y antes de llegar A la ¿Cómo se llama? A la cancha del mutis Ahí está Carbón y leña express Seguimos con noticias Bueno vamos Esta noticia Tiene que ver ¿Con quién? Esto es en Bogotá Ah no perdón Pero sí, sí Esto es en Bogotá Vamos a ver Está bonito Póngame el video Bien bonito Todavía no Todavía no Porque es que este es un video Para que usted le ponga audio Le suba el volumen A su televisor Está bonito Cuando le dan gracias A Dios por los alimentos A estos perritos Que son jubilados De la policía antinarcótico Son los pensionados Ya porque son viejitos En el hogar geriátrico De la policía antinarcótico En Bogotá Y que dieron muchísimos resultados Muy buenos En la lucha Contra el tráfico de drogas Escuchemos Gracias Señor Por estos alimentos Que hoy nos brindas Gracias Señor Amén Pizzas en Bucaramanga Hay muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso a la hora de comer Nos prefieren Tenemos pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De Camarones Havaiana Choripizza Y Alemana Calle 33 Número 3535 Domicidio San 316 495 7686 ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te pía Habla conmigo ahora En el 318 353 9966 Y en el indicativo 7 644 4978 En Bucaramanga Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable Qué bien Revitec Allá es donde Lucía la que le fía Para que usted vaya Llame Porque Lucía Es la que le fía Mire esta noticia En San Vicente En San Vicente De Chucurí Esta creciente Tan grande La quebrada Las Cruces Que en varias oportunidades Ha destruido al pueblo Cuando se desborda Y esta creciente Está el ruido tranquilo La quebradita tranquila Un chorrito de agua Cuando de pronto Se viene Todo el torrente de agua Que casi Tapa los puentes O pasa por encima A los puentes Ahí viene la quebrada Bebé ¡Ah mi amor! ¡Miren la quebrada! ¡Se creció la quebrada! ¡Ay Virgen! Ahí viene Ya estaban todos Pegándola ¡Qué alegría! Verla Se vino ¡Se vino! ¡Ay! ¡Ay! Bueno Vamos para allá ¡Uy! 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 Increíble Toda esta inundación Pero para que a usted No se le inunde el carro No se le apague No se le dañe Vaya a Radiadores y Mecánica Llame al técnico Elíudo Alvarado Durán Para que su carro Su moto le haga El mantenimiento adecuado 317-684-4508 Lo mismo que para que le reparen El radiador Usted debe buscar Un buen técnico Que definitivamente Le haga Le reconstruya O le haga El radiador nuevo En la calle 56 Con carreras 16 Y 17 En Bucaramanga Saludo motero Para nuestros televidentes Que están con nosotros En la sintonía Y que se comunicaron Desde diferentes países Del mundo Y ciudades de Colombia Gracias a todos los amigos De la página Manizales Denuncia Que transmite en el programa Lo mismo que a Denuncia Ciudadana Cartagena Robos y Atracos En Zipaquirá También nos están sintonizando En Tocantipá Igualmente Arnulfo Moreno Ortega Blanca Luis Aguarín Angarita Dice Vivero Las Rosales De Provenza Vidal Caballero En la cumbre Amparo Saavedra La familia Luna Amparo Saavedra Blanca Aguarín Angarita Desde Cartagena Bolívar Nos está sintonizando Igualmente Juan Díaz Viviana Naranjo Desde México Jaime Leonardo Rubiano Rojas Desde Lima Perú Gracias por la sintonía Que nos brinda Lo mismo que Socorro Prada Y Jaime Leonardo Robles Vamos con noticias Ah bueno Hay una noticia Muy grave Una abuelita Que supuestamente Una viejita cacleca Resulta que no era Tal viejita cacleca Sino una extorsionista Que si era viejita Era de un pueblo De Córdoba Pero fue capturada Por la policía Cuando estaba extorsionando Aquí está la noticia El video Miremos el video Aquí se ve cuando la abuelita Le decía que estaba A los que extorsionaba Que dejara la plata Allá en el confesionario De la iglesia Del pueblo de Bentaquemada Y cuando la estaba recogiendo Le cayó la policía Usted tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga o haga Podrá ser utilizado En su contra Tiene derecho A realizar una llamada Para informar En un familiar Sobre su captura Y tiene derecho A que la asista Un abogado al mensual Bueno Esta abuelita En Bentaquemada Boyacá Era nada menos Que un extorsionista Orienta del departamento De Córdoba Ella se llama Ana Argumedo De Ciénaga de Oro Córdoba Se hacía pasar Por él Escarina Integrante Grupo Orcibosivo Del ELN Para extorsionar A los comerciantes De Boyacá El operativo Se realizó En iglesia Del parque Del municipio De Bentaquemada Donde la cordobesa Le exigía A la víctima Dejar el paquete Ahí en el confesionario 3 millones 500 mil pesos Para no atentar Contra su vida Porque supuestamente Ella era alias Carina La comandante Guerrillera del ELN Seguimos en impacto Vamos con más noticias Pero no se les olvide Vamos también Con los televidentes Con los que están Con nosotros El rodamiento Rodillos y rodamientos Del oriente Muchas gracias A Ulises Que nos está sintonizando Muchas gracias Ulises Aquí está Vea Donde consigue Estos rodamientos En rodamientos Y rodillos Retenes del oriente Saludos a mi amigo Ulises Antolines Que nos está sintonizando Allá usted encuentra Todos los elementos Que necesita Como rodamientos Retenes Balineras Chumaceras Correas Boleas Todo para los carros Y las motos Allá conseguí Imagínense El rodamiento No Las pistas De la dirección De mi moto Valían 90 mil pesos Cada pista Eran dos Y allá las conseguí Las mismitas Igualiticas Y saben cuánto 45 mil Cuánto me ahorré Me ahorré 90 mil pesos ¿Dónde queda? En la carrera 14-22-62 Ulises Antolines Está en la sintonía De impacto también Y ¿Quién más? ¿Quién más me decía? La casa del motociclista Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Carrera 18 Número 46 2-18 El sensor de la familia Del transporte Saludo motero Para todos nuestros amigos Que están con nosotros Ahí hay un video Del operativo De control de los piques Miremos ese video Porque es que Ayer Hubo piques O bueno Más adelante Pasamos la nota No se preocupe Más adelante Dejemos esa Esa nota Y más adelante La buscamos Ahora vamos a mostrarles Otra noticia Esto ocurrió En Bucaramanga ¿Cuáles son las caras De los delincuentes Que Componía la banda Los chapos Del sur Cultivaban la coca En el sur De Bolívar 35 millones De peso Movían para que Los que estén En la cárcel Si es que Le gusta la platica Se acomoden al lado De esta gente Porque esta gente Tiene plata Muéstreme las caras De cada uno De ellos Estos sujetos En su orden Creo que Comínceme por el orden Hay un orden Hay un orden De la fotografía No No hay un orden allí Quedo como loco No porque Este sujeto Es uno de los De los que Traficaban Pero no recuerdo Bien el nombre De cada uno De ellos Las dos muchachas Las dos más jóvenes Primero Las dos más jóvenes Y allí más o menos Les voy a ubicar Quienes son los duros Son los hombres De cada uno De ellos Más Otra más Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Ahora si le voy a coger El orden Más atrás Por favor Vamos a intentar Coger el orden De cada uno De ellos Listo No más atrás No Eso es el último Hombre Hay dos mujeres Allí dentro del grupo Las más jóvenes Las más jóvenes A ver A ver Yo más o menos Recuerdo el nombre De cada una de ellas Según los investigadores Esa es la más joven No hay otra más Démele otra más atrás Esta es una de ellas Bueno aquí estamos Esta Esta es Viviana Jaime Salvarracín Oriunda Ah no perdón 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 Esa no es Viviana Esa es Viviana Navarro Rodríguez de San Pablo Sur de Bolívar Fue capturada Quien otra Muestremos la otra Esta Esta es la de San Pablo Sur de Bolívar La otra es Viviana Jaime Salvarracín Este sujeto Es Octavio Méndez Bueno todos ellos Les voy a decir los nombres Porque tengo los nombres Y números de cédula De cada uno de ellos Pero esos no que componían La banda Los Chapos del Sur Que movían 35 millones de pesos En drogas Todos fueron capturados Por la policía Y por el Gáula Del Fiscalía Y el CTI Seguimos con más noticias Vamos con No pero Menos vamos con uno de los ¿Quién es Lucía? Pues Lucía es la que le fía Lucía es la que le fía Para que usted pueda comprar El SOAD Pueda comprar la revisión Técnico mecánica Porque a veces No todos tienen la plata Debido a la situación tan difícil Pero se la incendió Un documento Y quedan peor Porque les pueden quitar la moto Hay muchos que se hacen Los locos Y dicen que salen Evadiendo a las autoridades Pero algún día caen Por eso llame A Lucía la que le fía Al 6 Perdón 318 353 99 66 Porque Lucía es la que le fía Ahora si vamos con el Video de como fue el operativo De los piques No tenemos eso Ah no Esto es la controla A los Chaleco reflectivo Los motociclistas Que en Colombia No tengan el chaleco reflectivo A las 6 de la tarde Y hasta las 6 de la mañana Pues les van a partir Y en algunos casos Les van a quitar la moto Dependiendo si no tienen Los demás documentos Estos se realizaron anoche Estos operativos de control Por parte de la policía De tránsito Y agentes de tránsito Deucaramanga Desde las 6 de la tarde En diferentes puntos Hacia el norte Hacia Campohermoso Hacia la feria El barrio Girardot Lo mismo que hacia el sur Hacia Florida Blanca Hacia Provenza Hacia la zona de las Zapamangas Por la transversal oriental Hacia Morro Rico Todos los operativos Que realizan Para que lleven El chaleco De control reflectivo Si no es de reflectivo Pues también lo van a partir No importa que no tengan Las placas de la moto Bueno ahora si La bandilla de motocicletas Este es el momento En que los motociclistas Pasan por la avenida González Valencia Anoche a las 10 de la noche Por la carrera 27 Quíteme el audio Pero aquí fue Estos operativos Estos plan piques Que hizo la policía Anoche cuando lo vieron pasar Lo reportaron La ciudadanía Porque salen haciendo desorden Comiéndose en los semáforos ¿Cuáles fueron las fotografías? A todos estos los cogieron A la mayoría Les quitaron la moto Otros se alcanzaron a ir Pero esto fue lo que ocurrió Anoche en el plan piques De la policía Vecina santandereana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos Saludos motero Hay que ir a comer delicioso En restaurante Mi viejo sazón Porque allá es muy rico De verdad ir a comer Saludos A mi amigo Mario Álvarez A que hace rato nos vemos Allá en el restaurante Mi viejo sazón Sí, es una noticia De Antioquia Vamos con esa noticia De Antioquia La policía capturó A estos dos sujetos ¿Quiénes son? ¿Qué dice la policía? De la estación de policía Puerto Valdivia Se logró adelantar La investigación Gracias a la información De la comunidad La comunidad realmente Cansada de ver El accionar delictivo De estos criminales Y gracias Al apoyo permanente De nuestra gobernación De la fuerza aérea De nuestro ejército nacional Y las diferentes disciplinas De Antioquia Específicamente Norte de Antioquia Y Bajo Cauca Cuando se van a realizar Esta operación La captura Una vez ubicados Por la información Que brinda la comunidad En el sector De Barro Blanco Corregimiento de Barro Blanco Este delincuente Alias Cejón Alias Tejón Se enfrenta Contra los comandos De nuestra policía nacional Donde es neutralizado Se incauta Quienes En el sector De Valdivia Y Puerto Valdivia Como también en Yarumal Y residían en jurisdicción Del 12 Por el delito De secuestro Estos cuatro Estos cinco delincuentes Pertenecen A la misma Subestructura Del Clan del Golfo Y su modo Delincuencial Es específicamente El tema De la extorsión También Para ser un campeón Debes tener Los músculos de Hulk La velocidad De Flash O acaso El encanto De la mujer maravilla Para ser un verdadero Campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá Más linda Del mundo Querer compartir Tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Pompeya Descubrimos Hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores Experiencias Saludos Motero Para todos los televidentes Hoy El comando Delicoportado Del ejército La aviación Del ejército Cumple ¿Cuántos años? 199 años Las tropas De asalto Del ejército Felicitaciones a los hombres De nuestro glorioso ejército Nacional Que por tierra Mar y aire Realizan un excelente Operativo Son 199 años Protegiendo la vida De los colombianos Con tropas De asalto Delicoportadas Con tropas De tierra También con artillería Con artillería En diferentes partes En los operativos Urbanos Todo lo que realiza Nuestro glorioso Ejército Nacional Y la aviación Del ejército Felicitaciones A estos hombres Y mujeres Que trabajan En pro De nuestra seguridad ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT Te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bucaramanga Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Saludos A esta hora Saludo motero Revitec Ya sabe que hay que Llamar a Revitec Porque Lucía Es la que le fía Saludos en apartado Antioquia A esta bella mujer A esta bella niña Nini Campos Velázquez La que está a la derecha Al lado mío Zafo La hicimos en la ciudad De Medellín Aquí está con la tía Celeste Y con la nietecita O la hija de Nini Nini Campos Velázquez Y a su esposo Pero sobre todo A la Nini Que Dios le siga bendiciendo Y que tenga mucha Pero mucha felicidad Y prosperidad Y buena salud Para que siga trabajando Esta psicóloga De la ciudad De apartado Departamento de Antioquia En el Urabá Antioqueño Vamos con noticias En Ibagué Mire este camión Míxer ¿Qué pasó allí? Pues este camión Míxer Adelante de los 10 segundos Allá vemos que un carro de energía Estaba sosteniendo las cuerdas de la luz Porque Adelante de los otros 10 Porque el camión Míxer Se estrelló contra varias casas Y tumbó varios postes de energía Afortunadamente Pues nada pasó Nada ocurrió De años A la vida O a la integridad De las personas Solamente Seis casas Que resultaron Totalmente averiadas Y en algunas Parcialmente destruidas Por este camión Cambia tu casco viejo No esperes más En Santanderiana de Casco Somos fabricantes E importadores directos Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito En 15 minutos Calle 50 Número 1834 Seguimos en impacto Cartagena de Cartagena Producción general de impacto Con la dirección de José Velázquez Con la dirección de José Velázquez Pereira Les deseamos buena noche Vayan a la iglesia mañana Oremos Hagamos las cosas correctas Hagamos las cosas perfectas Para que Dios nos siga bendiciendo Oremos y oren mucho por mí Por mi seguridad Porque yo hablo de frente Y por hablar de frente Hay muchas amenazas Pero sobre todo Para que Dios nos prospere Porque Dios es el Dios Que tiene un ejército Para cuidarnos Bendiciones Saludos moteros Dos al pecho y uno arriba Hasta luego Comenten Compartan Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira